Vaya, vaya, increíble, ahorita nos estamos en el agujero que la verdad está espectacular así que visite Puerto Venecia por este agujero también por sus pequeños decoraciones que hay aquí en Puerto Venecia Hola mis suscriptores Charly TV El video de esta semana se trata del parque Puerto Venecia También quiero decirles mil gracias, gracias por apoyarnos porque ya hemos llegado a mil suscriptores en nuestro canal Si es que no estás suscrito, suscríbete, que espera para enterrarte como este tipo de video Así que nada más que decir, comenzamos con el intro Vaya que tanto tiempo ya que cambie esto porque la verdad no podemos ver que no hay rieles no hay rieles donde vaya al Corzo Venecia solamente que ya he tapado a la modernización de 2019 de Milán ¿Qué es lo que pasa? 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 Nosotros como vemos en las rieles antiguos pero lo que pasaba al Corzo Venecia en dirección al Corzo Venecia ya no está en funcionamiento por que por motivos de hacerlo un poquito más moderno, etc. Entonces ha cambiado que solamente de aquí pasa la línea 9 que es el tram que lleva estas centrales También la arquitectura como vamos a ver en este video está hecha de piedra, piedra molida con un poco de cemento Porta Venecia Porta Venecia lo llamo por que la verdad tenía cono como tipo de una puerta para entrar a Duomo son las personas que tienen lujos o sea, con carro, con caballo para entrar a visitar Duomo así que hoy en día está todo desbloqueado Por el motivo de este parque es porque lo hace traer a miles de turistas también es un campo de hacer deporte y también un pequeño laguna que representa por que por esa laguna hace traer a muchísimos turistas de este parque de Porta Venecia también los turistas les agrada mucho la arte por ejemplo esta piedra como podemos ver es el fundador que se llama Luciano Manara que fue el creador de este parque que se llama Porta Venecia también en ese lado que nosotros vamos a pasar por un puente hay patitos, patos salvajes ya lo vas a ver a continuación ya lo vas a ver a continuación como estamos presentando este lago de Porta Venecia como estamos presentando este lago de Porta Venecia donde vienen animalitos de patos salvajes y tortuguitas que como podemos ver en la pantalla que están nadando que solamente aparece en mes de primavera como ya está llegando al estate que es de otoño y es un bello lugar para ir a visitar Porta Venecia gracias público, los amo los amo solamente era un juego así que continuamos con nuestra aventura por este motivo hace traer a miles de turistas por ejemplo podemos ver esa piedra gigante como está parado allá por ese motivo hace traer miles de turistas y miren como está formado ahora estamos arriba de las piedras que por ejemplo aquí puedo controlar que puedo mirar la vista del lago que está allá y también mirar la piscina porque es también un pasillo porque estamos encima de una montaña de las piedras y así del es El arquitecto, como podemos ver allá, fue el arquitecto de las decoraciones de Puerta Venecia. A pesar de todo, no sabía de esto, porque la verdad, primera vez que lo veo también esto es este agujero de Puerta Venecia. A ver, vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para ver la segunda parte! Así que, mis suscriptores y chicas, nos despedimos con este video, porque la verdad, ya es demasiado largo. Así que, no se olvide de suscribirte y activar la campanita para ver la segunda parte. Porque la verdad, esto no se acaba de aquí, porque es demasiado grande el Puerta Venecia. Así que, nos despedimos con este video, que es mi cuello, que es donde nos quedamos nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau jauus hermanos. ¡Hola, tycker de nuestro貢 aller! ¡ Walmart! ¡Gracias siempre venecia para entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina